Los aranceles por valor de 200.000 millones de dólares entre Estados Unidos y China han entrado finalmente hoy en vigor y esto está teniendo un impacto claro en las bolsas del viejo continente que ya han comenzado la jornada con dudas y que siguen dudando a estas horas. Es verdad que no caen con mucha fuerza, están recortando alrededor de un 0,3% pero ahí están los números rojos. En cuanto al IBEX 35 cede ahora alrededor de medio punto porcentual y se sitúa en torno a los 9.540 puntos muy lejos todavía de esa resistencia que tiene en los 9.671 puntos y que no ha conseguido de momento rebasar. A estas horas hay dos nombres propios por un lado en el mercado español tenemos que hablar de las caídas que está registrando en esta jornada Santander porque Kepler ha recortado de manera bastante drástica su valoración sobre la entidad cántabra. Por una parte ha reducido casi un 20% su precio objetivo hasta los 3,9 euros y además ha bajado su recomendación desde mantener hasta reducir. Dice Kepler que tiene dudas sobre la suficiencia de capital por parte de Santander para hacer frente a los litigios que tiene en un futuro inmediato especialmente los que están relacionados con popular. El otro nombre propio a estas horas es el petróleo porque está disparado podemos decir sube más de un 2% y además el barril Brent escala por encima de los 80 dólares. El barril este fin de semana ha habido reunión de la PEP y parece que la organización de países exportadores de petróleo se ha plantado y le ha dicho a Trump que de momento nada de aumentar la producción a pesar de los últimos tweets del presidente de Estados Unidos donde se mostraba disconforme con esos precios del crudo en niveles de 80 dólares el barril. Como saben en la reunión de este verano sí que hubo un aumento de la producción además propiciado en buena medida por Arabia Saudí a petición de Estados Unidos que estaba temiendo una subida en el crudo debido a las sanciones que van a entrar en vigor contra Irán en noviembre. Por lo tanto el petróleo que de momento rebota con ganas ante esa oposición de la OPEP para aumentar la producción. Los futuros de Estados Unidos a estas horas se dejan un 0,2%. Entendemos que esa entrada en vigor de los aranceles sobre importaciones chinas va a tener hoy impacto al otro lado del Atlántico aunque es verdad que los mercados están empezando a aprender a convivir con este nuevo normal que es la guerra comercial entre ambas potencias. Gracias. 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 Gracias.